Hoy es el cumpleaños de papá, por eso le haré una linda tarjeta. Hemos invitado a unos cuantos animales, y creo que ya puedo escucharlos, ¡vamos! Bienvenido a Ryan's World. ¡Vengan los animales! Es un lemur rufo rojo. ¡Vaya! Rasca su lomo, su panza y sus brazos. A él le encanta que hagan eso. Y cuando, sí, cuando digo rasca es en serio. Este es por lejos, uno de mis primates favoritos en todo el mundo, porque tiene una personalidad y un comportamiento muy equilibrado. Proviene de la isla de Madagascar, y si no los cuidamos, estos amigos se habrán extinguido en unos 20 años. Tengo una patata por aquí. ¡Una patata! Puedes rascarlo mientras esté sentado allí. Muy bien. Está sosteniendo mi... sostiene mi brazo. La predicción es que se extinguirán en unos 20 años, a causa de la destrucción de su hábitat y la deforestación. Si Madagascar pierde a sus lémures, unos 10 años después también se quedará sin una parte de su vegetación, porque este es uno de los mayores polinizadores del mundo. ¡Oh, no lo sabía! Una buena parte de la vegetación en Madagascar es autóctona. Solo puedes hallarla allí, así como a muchos animales. Muchos de ellos solo se encuentran allí. Sin sus lémures, la vegetación no florecerá y no prosperará. Así que debemos cuidarlos. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Piro es un dragón barbudo. ¿Iguana? ¡Ay, el dragón barbudo! ¡Vaya! Permanecerá quieto en ese lugar. ¡Viscoso! Muy bien. ¿Saben por qué lo llamamos dragón barbudo? Porque expande su cuello como si fuera una barba gigante, que además cambia a color negro. Solo lo hace cuando está frente a un depredador. ¡Cielos! Proviene de los desiertos de Australia. Son tranquilos y de un perfil bajo. Parece que se sentarán contigo a ver la televisión. A veces, estos animales cuando se emocionan, si le das un bocadillo, mueven su cabeza con entusiasmo. A veces su cuello se expande y se torna negro. Obsérvenlo. ¿Ven cómo jadea? ¡Oh, sí! Lo veo. Sí. Puede expandirlo aún más que eso. Ryan lo pondrá en tus piernas. ¡Oh! 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 Miren, su barba está expandiéndose. Y, Tinks, es un zorro fennec. Es hembra. Debes mantener sus pies delanteros un poco flexionados o tenerla como un cachorro, así. Bien. Los zorros fennec son los más pequeños del mundo. Así está bien. Si se mueve, llévala hacia abajo. Le gusta acostarse sobre el pecho y también acurrucarse. Pesará casi un kilo y medio cuando haya crecido por completo. Aún debe crecer y fortalecerse hasta ser un poco más grande. Le gusta dar besos porque es muy dulce. Proviene del desierto del Sahara. ¡África! Ese es su origen. África. Sí, de África. Vaya, amo sus orejas. Son grandes. Sí. Y no necesitan beber agua a diario. Ryan lo intentará. Me gusta. Bien. Así. Supongo. Imagina. Sosténla bien. Con cuidado, Ryan. ¿La tienes? Muy bien. Puedes acariciarla. Son muy rápidos estos amigos. ¡Oh! ¡Hop! Puedes saltar una y otra vez. Bien, amigo. Le encantan los arándanos, así que hace sus trucos para ganárselos. Ah, su piel es azul y amarilla. En la parte superior de su cabeza, debajo de sus plumas, es de un azul iridicente. Cuando son bebés, parecen terodácticos porque sus picos no tienen aún colores. Son grises. Si quieres sostenerlo, puedes hacerlo. Solo relájate. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! Buen trabajo. ¡Oh! Su pico es muy grande. Extiende los brazos y relájate. Es muy lejos. ¡Oh! Lo hizo increíble. ¡Asombroso! Es asombroso. Lo más importante es relajarse, aflojar las manos y relajarlas. Porque si sienten que eres una amenaza, se ponen muy nerviosos y no funcionan. ¡Hop! ¡Oh! ¿Quieres darle arándanos? ¡Sí! Aliméntalo en tu mano. Así. Ábrela. Muy bien. Eso es. Ahí va. Debes estar aún más cerca. No lo alcanza. Es muy amable. ¿No creen? Te hace cosquillas en la mano. Solo viven 15 años. Muchos loros viven unos 60 u 80 años. ¡Oh! ¡Vaya! No tienen una vida útil tan larga como la de otras aves. Puedes sostenerlas. Pero si no estás acostumbrado a sus púas, no te dolerá. Solo sentirás algo extraño. No te lastimará, ¿de acuerdo? Bien. ¿Sentirás algo extraño cuando te toque porque no estás acostumbrado bien? Bien. Irá lejos de tu mano para que tengas que acercarla a ti. Puedes utilizar la manta si lo deseas. Si te da miedo, ¿bien? Resulta. Tiene de 5 a 6 mil púas en su lomo. ¡Oh, cielos! No hay púas en su panza. Solo son para defender. Están fateándolo. Ellos se enrollarán como un balón si sienten alguna amenaza. Algo impresionante es que puede esconder todo su rostro de esta forma. Y bajar sus púas hasta que no sean visibles. Se abren de nuevo cuando no hay amenazas. ¿Puedo enrollarla? Puedes sostenerla. ¿Puedo enrollarla también? Puedes intentarlo, pero sus púas se endurecen. Sí, y también, sí. Son insectívoros. Se alimentan de insectos que debes comprar para su dieta especial. Son divertidos. También le gusta acurrucarse para que puedas sostenerla cerca de ti y avanzarla. También la alimentaré. Le encanta olfatear, en especial las orejas. No, no, no. Solo está olfateándote. Eso le gusta mucho. Quiere que la abracen y la acurruquen mucho. Le gusta socializar con la gente. También es muy curiosa, pero no le gusta tanto explorar. Se agita. Y tiembla durante todo el día. ¿Hace mucho frío para ella? No, no, no tiene frío. Solo busca un lugar para esconderse. Ryan quiere intentar. Debes envolverla con tus brazos. Abrázala. Buen trabajo. Siéntese lo fuerte de su cola. ¿No es genial? Es todo músculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vaya. Oh, zorrillo. Sí. Bien. Sosténla como un gato. Muy bien. También le gusta acurrucarse. ¿Acurrucarse? Colóquela así. Muy bien. Sosténla de esta forma, bien. Y podrá acurrucarse. Ella en otro color. No sabía que eso se podía. Tema, puedes retirarles el olor para que no rocíen. Si pudiera, el líquido cubriría hasta tres metros. Tienen dos glándulas cargadas atrás, izquierda y derecha. Buen trabajo. Genial. Sosténla en este brazo. Solo un poco. Le gusta acurrucarse. Así. Buscará dónde esconderse. Como el zorro, solo quiere jugar. Lo sé. Vean cómo sube su cola. No temas. No puede lastimarte. Llamemos a papi. ¡Papi! ¡Mamí! ¡Papi! Papi está en la alcoba. En su alcoba. ¡Hola! ¡Pastel, hola! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya viste el pastel! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tom! ¡Listos para cantarle a papi! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Papi! ¡Feliz cumpleaños a papi! ¡Feliz cumpleaños a papi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Pide un deseo y soplo las velas. Bien, ¿las soplo? Bien. No, primero pide el deseo. Oh, tienes razón. Bien pedí el deseo. ¿Puedo soplar? ¿Qué pediste? ¡No, no, no lo voy a decir! Es un secreto, ¿sí? Bueno. ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Dónde retira las velas! Bien, de acuerdo. ¿Caliente? ¡Retírala! ¿Están calientes? ¡Sí! ¡Papi! ¡No están calientes! ¡Sí, no están! ¡No están, papi! De acuerdo. ¿Quieres abrir tu obsequio? ¡Oh, vaya! ¡Como un animal que camina! ¡Gracias! No es un animal que camina. Lo intenté, pero el envío no llegaba a tiempo, así que... ¡Ah, bien! Es otra cosa. Me pregunto qué es. ¡Despacio, despacio! ¡Lo dejé caer! ¡No lo dejes caer! ¡No lo dejes caer! ¡Papito! ¡Soy yo! Su cabeza se agita. ¡Papita! ¿Se parece a papi? Algo. ¡No le rompas! No lo rompas, sí. Genial, me gusta. Emma y Kate te hicieron un dibujo con muchos colores. ¿Quieren mostrárselo? Sí, quiero verlo. ¡Oh, vaya! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¿Viste tú quien lo pintó? ¡Gracias! Lo hice sola, papi. Cierto. Dice Kate. ¡Papi! ¡Oh, vaya, Emma! ¡Muy bien! Quiero jugar con los globos. Kate y Emma. ¡Buen trabajo! Ryan te hizo una tarjeta, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Oh, un bebé Yoda! Ryan escribió un mensaje en la tarjeta. Está escondido. No lograrás encontrarlo. Lo encontró muy rápido. Sí, aquí está. Veamos qué dice. Papi, espero que te gusten mucho los animales. Y que este sea el mejor de tus cumpleaños. Eres el mejor, 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 papá. Gracias. Gracias. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Mira tu cabeza! ¡Se balancea! ¡Se balancea mucho y mueve la cabeza! ¡Gracias por ver el cumpleaños de papá, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por vernos y recuerden siempre estar felices y disfrutarlos. ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡De cabeza! ¡Feliz cumpleaños a papi! ¡Feliz cumpleaños a papi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Pide un deseo y soplo las velas. ¿Y la soplo? ¡Bien! ¡No! ¡Primero el deseo! ¡Oh, tienes razón! ¡Bien! ¡Pedí el deseo! ¿Puedo soplar? ¡Pedí el deseo! ¿Qué pedís? ¡No, no, no! ¡No, no lo voy a decir! Es un secreto.